El presidente de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez, dijo que la renovación de flota vehicular para el sector selectivo el año pasado no fue el 100% de lo que habían proyectado, debido a que hubo problemas en relación a la transportación del fletaje. Venían barcos cada cuatro y cada cinco meses y en dependencia de lo que eran los pedidos que tenía para Latinoamérica, Corea, por decirlo así, Corea del Sur. Entonces Corea del Sur nos enviaba cuando tenía también otros pedidos para Latinoamérica y así se pasó el tiempo y a lo menos sumo tres viajes fueron los que logramos. Y la mayor número no cubrimos, por lo menos dejamos de vender 19 carros los proyectados prácticamente y no logramos con el 100% de lo que nosotros hemos presupuestado prácticamente. Bermúdez agrega que a pesar de las dificultades que enfrentaron, también obtuvieron algunos logros y algunos desafíos que buscan obtener para este año. Por la mejora del gremio nos abocamos a la tarea de buscar solución a un rumor que circuló en el cual no se iba a otorgar exoneraciones al sector selectivo, solo que importara vehículos de cinco años. Pero las autoridades que nos atendieron, en este caso el licenciado Amaru Ramírez, el ingeniero Fidel Moreno, el licenciado Edi Medrano de la Dirección General de Aduanas, despejaron la duda al sector y en aras de modernizar la flota de vehículos, lo que se acordó fue importar para este año 2023 vehículos del 2015, o sea, con ocho años de antigüedad y para el 2024 vehículo 2016. En la DGI nosotros estamos solicitando que haya una ventanilla única donde se nos atienda y se nos atienda de una manera expedita. Para este año 2023 estamos enmarcados siempre en obtener a lo inmediato de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo que son los planes anuales de importación para ya proceder a que los asociados tramiten la exoneración para comenzar a adquirir esa deuda y cambiar su unidad. Noticias 12, Darlen Tellez.